Y vamos con este CDN1 porque comunitarios del sector Brisas del Este en Santo Domingo Oeste están denunciando el mal estado en que se encuentran algunas de sus calles. Un usuario nos envía estas imágenes, eso es a través de nuestra aplicación CDN1 para mostrar lo deterioradas que están estas calles y la dificultad que hay para poderse mover ahí. Así que reclaman que las autoridades resuelvan el problema. Pues sí que está feo. A ustedes recordarles que pueden informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android. Vamos ahora mismo, puedes descargar la aplicación CDN1 en la que tú solito, tú mismo ya eres parte de nuestra red, eres parte de la noticia.